Esta fotografía, todo esto es del último incidente, ya que en 60, 240 mil litros, perdón, de agua salada, dijeron, no había problema. Hubo una convivencia, un acuerdo entre la secretaria de Medio Ambiente, Dina Migani, dueña de una empresa de químicos que le vende a las petroleras y que ella misma tiene que controlar. Llegaron a un acuerdo diciendo que no se tome estado público esto porque no es nada, es agua salada y la gente se asusta. Y el agua salada, toda esa que está ahí, que no sé cómo hicieron para medir, porque ellos dicen que se salió por una válvula y mentira. Porque si ustedes ven las plantas, está primero las plantas achicharradas y el pasto está verde. ¿Qué pasó? No era que salió por la válvula, es que esa vertiente, y estaba Roberto que lo dijo, viene de abajo porque se fracturó el caño, el cementado falló, se filtró y empezó a surgir desde abajo. Y como las plantas, los frutales, vienen en una raíz de dos metros y medio, la primera que tocó fueron las plantas. Entonces se achicharró la planta y después se va achicharrando todos los pastos, que es lo que pasa ahora. Pero otra cosa muy grave, ahí habían teros muertos, los pichones de teros muertos, porque los agarró el agua salada, que dice de ellos. ¿Y qué pasa? Esas plantas, ahora las arrancamos ya, para que no digan más nada, ¿no? Pero esas plantas están como mirando hacia Darwin, ¿no? Y qué pasó después con las otras plantas que habían ahí, que era la primera que presentamos. Esa planta era punta de espaldera, pero están, corren y están hechas las espalderas como corren las napas de agua. El primer día que estuvimos nosotros ahí, estaban esas primeras plantas de espaldera, estaban secas. A la semana cuando volvimos, tres plantas más adentro, estaban secas. Bueno, ahora hay más de doce plantas que están achicharradas. ¿Y por qué? Porque el pozo falló. Se contaminaron las napas de agua. Entonces, ¿cómo va avanzando todo? Y avanza como corren las napas de agua. Otra cosa que pasó hoy en la mañana, regalo de Reyes, 200 telegramas de despido. No hay trabajo para la gente. El perigolítico Tresace mandó 200 telegramas de despido. Y había una señora hoy que lloraba porque decía, ¿qué le doy a mis hijos? El 15 de enero yo empezaba a trabajar. Nueve temporadas tiene esa señora, y muchos. Y cuando nosotros dijimos en el 2012, 8.000 personas viven de la fruticultura, en los galpones. El 60% son mujeres. ¿A cuántas mujeres le da trabajo el petróleo? A ningún. Son mentiras. Entonces, ¿cómo van a permitir ustedes, y los felicito todo lo que han logrado hasta ahora? No tienen que dejarlo pasar. No puede ser. Acá, ni los intendentes, ni los concejales, se tienen que mirar de frente y decir, no importa, porque los partidos políticos no entran acá. No hay bandería política para la vida. Porque el agua es un derecho humano, como dicen, pero más que el derecho humano, es un derecho a la vida. Porque las plantas toman agua, porque los animales toman agua, y el ser humano no es el único vivo que toma agua. Dejen la bandería política de lado. No sean cómplices del asesinato de sus hijos. Eso tienen que ver. Basta. El agua es vida. Para la vida, y no más. Y no al fracking. No al fracking, ni en Valle Medio, ni en Ange, ni en ninguna parte del río Negro. No al fracking. No es no. Y defiendan la vida. Porque lo que están defendiendo es la vida. El agua es vida. Para la vida, y no más.